Música Vuelvo y repito que el audio que circula no es de Hanoi, ella dice que no es ella, desde San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana, comienzo por aquí con estas estadísticas que sacamos, fue al parecer una sorpresa porque se esperaba que Hanoi repitiera en la sindicatura. En San Juan de la Maguana, el partido de la liberación dominicana aportó la mayor cantidad de votos, si vemos, se decía que era el partido Fuerza del Pueblo, pero en realidad fue ese partido, cuando lo vemos en detalles. Si usted lo pone, ahí está la versión resumida, señor director, pónganlo en detalle de candidatos, y vamos a ver, ah no, al lado, detallado, resumido o detallado, póngalo en detallado, ahí. Ese es el partido revolucionario moderno, nos movemos en el partido, sigue hacia abajo, vamos a, no, siga, digo, suba, suba, suba al otro candidato, suba, ahí está Hanoi, PRM, todo lo que se aporta. Sigue al siguiente, donde encuentra el siguiente, que está quien ganó las elecciones, ahí está. Gana las elecciones con 53.94 de los votos, el partido de la liberación dominicana. Entonces, ustedes tienen ahí el PLD, y si estamos mirando que el partido de la liberación dominicana es que ofrece la proporción más alta, 30 frente a 20 de la Fuerza del Pueblo, y en la Fuerza del Pueblo está Félix Bautista. Es decir, que el PLD sigue teniendo una gran presencia, una gran respuesta, ahí en San Juan de la Maguana. Yo quisiera abrir, por ejemplo, que fuéramos a Dajabón para que vean, se dice, a ver si ya la Junta Central Electoral lo actualizó, perdón, en su sistema, Dajabón, porque hasta anoche se tenía la duda. Lo que sí me dicen es que al parecer definitivamente el actual alcalde Riverón se queda en la alcaldía de Dajabón por cuatro votos. Ahí es que cualquiera puede salir y preguntar qué pasó. Miren, Riverón, que es el hombre del sombrero, que ustedes están mirando ahí, yo me voy a poner de pie para poder verificar más cerca. Tiene, y bueno, todas las que vamos a ver ahora son cambiando de este modo. En el caso de Riverón, tiene 5,932. Y en el caso de, ah, bueno, está detallado, pónganlo resumido, pónganlo resumido, déle resumido, tráquete. Ahí está, 5,932 votos Santiago Riverón y 5,928, la doctora Fior, 28, 29, 32. Cuatro votos se le separaron a Riverón, a la doctora Fior. Si ustedes se fijan, ahí en esa localidad, la fuerza del pueblo suba un poquito, fue con su propio candidato. Si el Partido de la Liberación Dominicana se hubiese unido a la fuerza del pueblo, hubiese ganado. Suba un poquito, para ganar 1,019 votos. No, para, va, 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 un poquito más, más allá de Alianza. Ah, es que eso es todo. Alianza País, quiten mi logo para que la gente pueda ver los nombres de los candidatos. Ustedes están mirando, ahí fue Alianza País, que ganó 1,21, 158 votos, que era bueno los 158, lo que fuera. Y Luis Alberto, la clave la tenía Luis Alberto Reynoso. Que no se juntaran en Dajabón la fuerza del pueblo y el PLD, fue la diferencia para ellos poder ganar. Si ellos se hubiesen unido, ellos hubiesen ganado, pero ellos no lo hicieron. Es lo que está planteando ahora Víctor Díaz Rúa, pero con las presidenciales. Dice que dejen eso, si no se pueden juntar el PLD y la fuerza del pueblo, porque nace en la misma situación. Usted puede escribir ahí mismo, sin ningún temor, Cabrera, vamos a Cabrera. Y quiero ir al municipio de Cabrera, porque ya en Cabrera han solucionado el tema. Creo que no lo hacen sin yo no estaré, esperen un momentito. Cabrera puede, digo, que hay en algunos lugares que han podido seleccionar, disputas que estaban por un partido y Cabrera es uno de estos, ¿entiendes? Bueno, yo me quedo mirando a ese señor del sombrero. Ese señor que hacía muchísimo bulto, realmente. Uno decía, ah, cuando veía que se iba a Riverón, pero Riverón se ha quedado. Vamos a ver entonces al municipio de Cabrera, que en Cabrera tenían una situación. Cabrera tiene una situación en la caleta. Son los puntos donde está una diferencia. En el caso de Cabrera, aquí tenemos ya los resultados estandados. En la versión resumida, por supuesto, es un voto la diferencia. Mírenlo ustedes. Ha ganado Marlon Marlito Arias Pereira con 4.001 votos. Y hay 4.000 votos para Gaby Fernández de la Fuerza del Pueblo. Señores, ahí es que dicen, ¿quién sería el primo que no fue a votar? Si una familia pudo decidir, una familia, dos primos, dos tías que vinieran de Nueva York, quien sea, buscar a la gente, le dicen, mira, venga, venga a votar. Cada voto cuenta. Ahí se ve la importancia de los votos. Evidentemente, estamos hablando de 8.001 votos. Fíjense ustedes, que es un número para 8.001 votos, votos válidos. Y es un lugar, bueno, Cabrera tiene inscrito 14.410. Es decir, que votó el 56.69% de los electores. La clave pudo estar en Cabrera en convencer a más gente de ir a votar. Si vemos esos resultados, yo estoy mirando, busquen la caleta. Pueden venir conmigo para que busquen la caleta. Está la caleta de la romana letra, la caleta. Vamos a ver, la revisamos ambas, no hay problema. La primera que ustedes encuentren. Ahí también se dio una situación de bastante, muy cercana. Son los lugares que estamos verificando que se dio muy cercano. Yo debo decir que cuando, y lo que establece el director del tema de la caleta decirles, que cuando nosotros revisamos las votaciones, ya no por el nivel de posiciones que ganan, sino por la gente que votó. Es decir, por ejemplo, Fuerza del Pueblo tiene pocas posiciones porque tiene cuatro, seis distritos, seis cabildos, pero son pequeñitos, seis cabildos, ninguno de los grandes, y diez distritos municipales. En otras palabras, a la Fuerza del Pueblo le fue peor que al Partido Reformista Social Cristiano, en posiciones. Pero cuando vamos a la cantidad de votos, indudablemente, la Fuerza del Pueblo tiene más votos. Y esto es importante de cara al proceso electoral que se avecina. Pero no está tan por debajo del partido, no está por encima del Partido de la Liberación Dominicana como sale en las encuestas. Lo que pasa es que esto es a nivel municipal. Probablemente cuando hablamos de las presidenciales, no hay dudas de que el doctor Leonel Fernández podría tener un mejor desempeño que el de Abel Martínez. De todas formas, para estas dos organizaciones políticas, los resultados son famélicos. Yo he visto mucha gente que dice, bueno, la responsabilidad de los partidos políticos de oposición, dice, la responsabilidad es del gobierno o del PRM. Quizás el gobierno tenga algo de culpa en el sentido de que, bueno, sí, se comprarán algunas cédulas, pero ¿dónde estaba tu militancia? ¿Dónde estaba tu militancia? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba la militancia de los partidos? No fueron a votar. Entonces, tenemos aquí este resultado de la caleta. En la caleta vamos bajando. Aquí, bueno, aquí la diferencia, creo que hay otra caleta, porque aquí tenemos, en resumen, Máximo Soriano de los Santos, 90004153.38. Hay otra caleta, vamos a escribir en la otra, porque hay otra caleta para que ustedes me la encuentren, que la diferencia también es de un solo voto. Son los lugares que estamos encontrando. También me han escrito algunos abogados, se dieron situaciones de gente que renunció, por ejemplo, oposiciones que eran de la alianza. Para mí es muy curioso lo que pasó con el PRD en el Santo Domingo Este, que la candidata renunció ya cuando las elecciones eran hechos. Hay que contárselo. Si ustedes quieren, y también tienen la caleta, y Santo Domingo Este, porque vamos a verificar cuánto ganó el PRD, para ver cuánto ganó esa candidata renunciante también, señor director. Son de los puntos que hemos estado mirando. Yo tengo como un resumen así de, por partido, evidentemente el partido PRM, que fue el que mejor le fue, tiene un poco más, puntito más, de la mitad de la votación, 50%. El partido, le sigue el partido de la liberación dominicana, unos 26%, y la fuerza del pueblo. Después, hay sorpresas como la de Justicia Social, que lo que pasó con Justicia Social es que acumula más de 15 mil votos en Asua, por un candidato que había sido presidente de Fuedomo, que es un líder ahí, que había sido alcalde, que además salió del PLD siendo parte del comité político del PLD. El PLD ha tenido cuatro pérdidas, cuatro asientos, que se han ido del comité político. Entonces, Justicia Social es de Julio César Valentín, que fue senador de la República por Santiago, parte del comité político del PLD, y él, junto con el otro, dice, ok, lo llevan como candidato aliados al Partido Revolucionario Moderno, porque no es lo mismo si se presenta el Partido Revolucionario Moderno con una, digamos que con una candidatura aparte. Pero la gente le votó dentro de su movimiento, a la cara en Justicia Social, dentro de su boleta, él encabezaba la votación. Entonces, en Santiago, digo, en Asua, tenemos al candidato de Justicia Social como alcalde, con lo cual le ha dado un desempeño a Justicia Social por encima de muchísimos partidos chiquiticos. Ellos obtuvieron casi 50 mil votos. Pero está Santiago, están muchos municipios de, digo, está Asua, están muchos municipios de diferentes lugares. Esa que estamos mirando ahí, ¿me pueden decir cuál es? Esa es Asua, que había pedido Asua. Ok, vamos a Asua. En el caso de Asua, usted está mirando, ok, perfecto. Ahí está resumido. Ahí gana, aquí, miren, Justicia Social, 16 mil 111. ¿Ve que le decía que poco más de 16 mil? El 61.28% de los votos. El señor Rafael Hidalgo. El PLD tiene 10.11%. Hidalgo fue del PLD. Entonces, ese es el asunto. Yo recuerdo que cuando se estaba yendo esta gente, hubo un dirigente del PLD que dijo que se vaya todo el que quiera. Vayan, que vayan, que vayan, que vayan. Y como si, como si, como si ellos estuvieran, entiendes, si no necesitaran a los demás, váyanse para, vayan para la porra a todo el mundo. Bueno, pues eso al final se traduce en procesos electorales. Ahí tenemos, ustedes ven que ahí no aparece el PRM, porque el PRM era para Justicia Social, que estaban apostando. Si lo ponemos detallado, vamos a ponerlo detallado, para que veamos cómo le aportó, detallado. Ahí, track, entonces miramos detallado. Ustedes ven que detallado está el PLD, está el PRD que le aportó 328 votos. Entonces, el Partido Fuerza del Pueblo y Aliados, ahí lo tienen ustedes, a Fuerza del Pueblo, el BIS que le apoya, todas esas cositas, que siempre tienen 171, 500, 200 votos desde que yo nací. Pues yo desde que yo nací, estoy escuchando a algunos que están, cuando uno estaba, mire, el PECU es esa gente desde siempre. Muy pobre y triste el desempeño de Occión Democrática, ahí 70, ¿cuánto es? 73, voy a decir 23. Muy triste, de hecho de las más bajitas, la más bajita para decir algo. El Partido Reformista, 142 votos. Siga para que busquemos entonces al ganador, a Justicia Social, suba, señor director. Cuando ustedes buscan a Justicia Social, ustedes tienen que votaron 16,111 votos, y ustedes buscan el desglose, tiene 11,732 por el PRM, 44.65. Lo que pasa es que se lo ponen en total porque encabeza la boleta. Entonces, ahí es ellos y los aliados. No es que él iba en la candidatura del PRM, sino en la del otro, y el PRM le apoyaba. Por eso, Justicia Social ha tenido tan buen desempeño. Alianza País tuvo 185 votos, un 0,70. El otro, ¿cómo es? Este es el de, ay, se me va, por el cambio. Dominicano por el cambio. Exacto, 220, el pum, 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 220. ¿Ustedes recuerdan el merengue que había que decía? Pum, pum, pum. Bueno, no sé, yo cubría justicia, digo, elecciones, y se hablaba de esto, entonces, se ha tenido el mismo desempeño. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, 175, que no fue moda, 198. Estos son los partidos. La APD, 80. Y el Partido Liberal Reformista, con 77. Todo esto es el desglose que más le aporta, por supuesto, es el partido, a esa candidatura, es el Partido Revolucionario Moderno. Muy importante para ellos esa gestión o ese acuerdo para ganar ese proceso electoral. A mí me gustaría ver, señor director, la composición de cómo quedó la página de Santo Domingo Este, porque en Santo Domingo Este la candidata que presentaba el Partido Revolucionario Dominicano renunció a última hora, mandaron unas cartas, y ella se dio cuenta como 48 horas antes o 72 horas antes de que no quería ir, pero ya las boletas estaban hechas, por supuesto, y eso no se formalizó. Yo quiero ver si hay gente que votó en esa casilla, cuántos votos sacó, porque eso es alguien que no he visto que nadie se haya fijado. Ahí tenemos, ahí es que gana Dios Astacio, que ganó de una manera contundente, entre los más votados, con el 58.73% de los votos, lo tenemos Luis Alberto P. L. D. con 35.14% de los votos, y Julio Romero, que mucho es 5.02% de los votos, que nunca debió estar terciando a un proceso electoral de un partido que verdaderamente respete a las ciudadanas, sobre todo mujeres de este país. Entonces, en el caso del PRD, que fue la que renunció, Wanda Rosado, obtuvo 0.51%, 1.228. Entonces, ella renunció a... Espera, el PRD, ahí lo tenemos que estar. Esta es la versión resumida. Si vamos al detallado, vamos a ver dónde figura Wanda, para que veamos cómo quedó al final. Ustedes ven al Partido Revolucionario Moderno, sus aliados, y ustedes ven todos los partidos, pero Wanda sigue formando parte de la coalición, mírenla ya, vamos, suban arriba, señor director, no se vaya tan rápido, suba, regrese, regrese, regrese hasta que esté la cara, ahí está el PLD. Miren al PLD con 34.51%, entonces comienzan a sumar todos los que tienen, y miren al Partido Fuerza del Pueblo, 5.02%, camine un poquito, camine un poquito, vamos a ver quiénes componen Fuerza del Pueblo. Ah, es que el Partido Revolucionario Dominicano no iba aliado, ellos iban con su propia boleta, 0.51, 1.228. Fue una renuncia que ella pudo haberle dado el apoyo a quien ella quisiera desde el principio, gastó, caminó, hay esta patria para todos, vamos a ver, 549, sigue el PPT, PSC, vamos a ver, Partido de Generación de Servidores, 646, 0.27%. Miren, yo no me había fijado en Generación de Servidores porque ellos hicieron ese ejercicio, ellos se apuntaron con aspiraciones en todos los lugares, prácticamente, yo digo, oh, y esta gente. Pensé que quizás nos podían sorprender con un trabajo en el territorio, pero en realidad no pasó, fue una práctica y no pasó. La verdad que es difícil todo este proceso. Yo creo que todavía tengo una pausa, le debo, señor director, ¿cierto? Yo cumplo con eso, lo vamos a cumplir con esta pausa, después seguimos, esto es interesante, cuando uno ve como en el desglose. Luego mañana presentamos con gráficos cómo quedan los partidos estructurados y la verdad es que la oposición tendrá que bajarse duro, 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 duro para que lleve gente en mayo. Y siempre la gente va más en las elecciones presidenciales, hay que tomar en cuenta también que casi un millón de dominicanos que están en el padrón hábiles para votar y están fuera de nuestro territorio, que están inscritos desde fuera del país, que pueden hacerlo en mayo y la gente se anima más, en muchos lugares no se animó, la verdad. Pero bueno, esos son los resultados, eso es lo que tenemos, hacemos este cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!